Ahora saludamos a Gabriela Radich y nos acerca una propuesta para el Centro Cultural Kirchner. Es así, muy buenas tardes para todos. En el Centro Cultural Kirchner, en La Ballena Azul, este sábado gratis a las 9 de la noche, el músico uruguayo Martín Buscaglia va a estar presentando su último disco, que se llama Experiencias Musicales, y en el cual nos muestra y nos presenta a un personaje de Lander, de los márgenes de Lander uruguayo. Estamos hablando de Antolina, así que el sábado gratis en el Centro Cultural Kirchner, Martín Buscaglia con los Bochamakers y también con Antolín. Experiencias Musicales es un disco nuevo, un disco hecho a dúo. Solo había hecho un disco a dúo hace unos años con Kiko Veneno, un gran maestro español. En este caso es un disco a dúo con Antolín. Antolín es una figura del Lander uruguayo, del Lander, del Off-Ander uruguayo, una cosa muy de culto, que apareció a fines de los 80 allá. Y es un artista, no es específicamente un músico, un artista total, alocado, excéntrico, poético, cantor, bailarín, mimo, pintor. Y bueno, grabamos un disco juntos. En lo que hice fue grabarlo a él cantando a capela, solito, sin él escuchar música, baterías, clics, nada. Y luego de eso compuse la música intentando imaginarme qué es lo que él escuchaba en su cabeza cuando cantaba libremente a capela. Entonces, ese fue el laburo del disco. Son canciones fuera de foco, fuera de los parámetros establecidos ahora, de cómo tiene que sonar, cómo tiene que cantar un cantante, cómo tiene que ser una canción, cómo tiene que ser una letra. Se viene la presentación en el Centro Cultural Kirchner. Contame cómo va a ser. Bueno, muy contento con eso, por el lugar, por la sala. Vamos a tocar en la Ballena Azul, que es la sala grande. Y también porque vengo con los Bochamakers, la banda que me acompaña hace mucho tiempo. Matías Rada toca con los Kuriaki acá. Marteo Moreno fue fundador de este No te va a gustar y tiene una carrera solista. Germán Clank toca con Fernando Cabrera mucho. Y Martínez Barburú toca ya con Jaime Ross de toda la vida. Y acá ha tocado con Salinas, con Fito. O sea, grandes amigos, grandes músicos también. Y tocamos hace mucho tiempo. Entonces, el show va a estar dedicado a recorrer todos mis discos con ellos. Y también un segmento de ese show va a estar dedicado a recorrer este disco. Viene Antolín desde Uruguay. Un poco por ahí va a ser el show, tocando temas de todas las épocas. En formato eléctrico en general, pero también desviándose de los caminos.